La información que tengo es la poca información judicial que tengo. Una persona que ingresó al batallón, aparentemente venía siendo perseguido por la policía. Esta persona tiene antecedentes. Dentro del batallón, es un batallón de arsenales, donde se almacenan municiones. Todas las municiones del ejército están ahí. Bueno, se le dio la voz de alto, no acató, varias veces se hicieron disparos al aire. Y como dice el protocolo, se le disparó las piernas. ¿Cumplió el protocolo? Sí. Ahora, vaya a saber por qué murió, es decir, debe haber tocado alguna arteria en los disparos. Seguramente ellos han tirado con armas de grueso calibre. Así que bueno, solamente eso es lo que sé y que está investigando la Justicia Federal. ¿Ustedes también realizan alguna investigación en paralelo? Vamos a hacer un sumario interno, obviamente, por la responsabilidad de quienes dispararon.